He pensado mucho qué hice para molestarte, qué hice para que reacciones de este modo. No has hecho nada. ¿Qué es entonces? Dime. Me duele. ¿Acaso quieres volverme loco? ¿Qué pretendes? Déjame. ¿Qué significa ese déjame? Andan, suéltame. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no me deseas más. Suéltame, por favor. Te extraño, Wither. Te extraño. Y te amo. Suéltame. Andan, suéltame. La ciudad. La ciudad. Gracias por ver el video No me toques 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 Aquí en Estambul Habrían empezado Los rumores Diciendo Fatma Yoroglu Se está muriendo Así que recurrí A mi amigo En Londres Y él se encargó De quitarlo Fue una pequeña operación Nada más ¿Cómo resultó? No era dañino Todo está bien Procedimiento hecho Y terminado Sin asustar a nadie Ya pasó Lamento que tuviera Que pasar por todo eso Muchas gracias Olvídalo Y por favor No quiero que se lo digas A nadie ¿De acuerdo? No quiero dar explicaciones A los demás Como guste, señora Es un secreto Sí, no se preocupe Bueno Y como ya lo sabes Yo necesitaré Que me ayudes Con mis curaciones Por supuesto Los vendajes Están en aquella gaveta Tráelos, por favor ¡Suscríbete! 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 ya. Ruégame primero. Dime qué me necesitas. No te necesito. Siempre estoy acompañada. Siempre salgo con mis amigas. Sí, seguro. Me da lo mismo si me crees. Te perderás la fiesta de aniversario de matrimonio de papá si no vienes. ¿Y cuándo es eso? El fin de semana. Viter y papá no quieren contar los detalles, pero creo que será una gran fiesta. Estoy hablando con Bejlu. Dale mis saludos. Mademoiselle te envía saludos. Gracias. Dale los míos. Bueno, ¿qué dices? ¿Estarás aquí para el aniversario? No, no lo creo. Bueno, como quieras. Voy a dormir. Buenas noches. Aquí todavía no es de noche. Son solo las cuatro. Entonces que tengas un buen día. Hasta pronto. Hasta pronto. No volveré a decirle que venga. Le gusta que le rueguen. Volverá cuando se quede sin dinero. Es decir, a fin de mes. Veamos con qué sueñas esta noche. Ah, puede que sueñe con el hombre con el que me voy a casar. Chaya está siempre dice eso. Buenas noches, dulzura. Buenas noches. Qué agradable. Como cuando era niña. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¿Y a dónde vas, Viter? Viter, mamá, déjame en paz. Bien, puedes irte, Katia. Sí, señora. Que descanse. ¡Suscríbete! ¿Qué sucedió? No lo sé. ¡Suscríbete! 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 Adnan, ¿estás ahí? Adnan, ¿estás aquí? 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 Ten. Muchas gracias. ¿El señor Adnan está en el atelier? ¿El té es solamente un chantaje para hacerme hablar? ¿Sirvió? Ya estamos hablando. Katia. Dígame, señora Fatma. ¿El auto del señor Adnan está aquí? Creo que el señor Adnan está en el atelier. Ah, entiendo. ¿Le puedo ayudar en algo, señora Fatma? No. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Soy yo, Abre ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿Mi tío supo lo nuestro? Ya no me importa nada No me importa nada Cuéntame, ¿qué sucedió? ¿Discutieron con mi tío? Adnan metió el ojo Me hizo el amor a la fuerza Me obligó No me importa nada No me importa nada No me importa nada Gracias por ver el video Se puso furioso cuando me negué Me arrojó a la cama y me forzó Es un cobarde No pude evitarlo Es mamá Los odio, los odio a todos Ya, está bien Está bien Yo estoy contigo ahora Se acabó, Reclú Se acabó Yo jamás volveré a casa Jamás Más No, 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 no No, no, no 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 No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no Buenos días. Buenos días. ¿No dormiste nada? No pude dormir. ¿Tienes hambre? Te voy a hacer el mejor desayuno. Veamos qué tenemos. Mira, hay huevos. Genial. Leche. No hay mucho que eso. Sería bueno ir al supermercado. Tomates. Bien. Omelette. Tostadas. Y pepino. Hay naranjas. Voy a hacer un jugo de naranjas. Por favor, no llores. Te voy a preparar un rico desayuno. ¿Estás conmigo? Haré que te olvides de todo. No hay tiempo. Tiene que ir. No hay tiempo. Vígame. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Pero ahora. No hay tiempo. ¡Gracias! No soñé con mi futuro esposo. Discutí con Bejlu toda la noche. Estaba en Nueva York. Nos íbamos a ver en Manhattan. Yo esperaba y esperaba. Y de pronto él apareció en un auto. Parecía que lo estaban persiguiendo. Y había ruidos de autos y muchas balizas. Y era la policía que estaba tratando de alcanzar a Bejlu. Yo vi esa película, pero no actuaba Bejlu. Es estúpido. No se puede tener un sueño normal con Bejlu. El desayuno está listo. Genial. Muy bien. Me vestiré porque me ducharé en casa. Como tú quieras. Quedémonos todo el día aquí y juguemos. No vayamos a casa. Y solo por hoy no estudiemos. Hoy tengo que ver asuntos financieros con Suleiman. Lo siento, no puedo. Qué aburrido. ¿Quién habla? ¿Cómo estás, Nihal? Hable, Elif. ¿Cómo te atreves a llamarme? Por favor, no cuelgues. ¿Por qué me estás llamando? ¿Qué quieres? Quiero hablarte. Discúlpame, por favor. Si hubieras hecho esto desde un comienzo, nada habría pasado. Ahora hablaremos con nuestros abogados en la corte. Por favor, arreglemos esto fuera de la corte. Veo que estás asustada, ¿eh? No puedo pagar esa compensación. ¿Cómo te dije? Debiste pensar eso antes de hablar de mí. Pero yo tenía muchas razones para sospechar de ti. ¿Como cuáles? Beglu siempre ha sido tan cariñoso contigo. Siempre he percibido su interés en ti. Pero no es mi novio. Tienes razón. Ahora sé que no eres tú. ¿Por qué estás tan segura? ¿Quieres que hablemos en persona? Eso es imposible. Por favor, de verdad lo siento. Me gustaría hablar contigo en persona. Debes estar tramando algo otra vez. ¿Tendrás a la prensa contigo o algo así? Te juro que no hay nada de eso, Nihal. Estoy en casa. Podemos conversar en un café o tú puedes venir aquí. Nadie puede verme contigo en público. Entonces ven, por favor. De acuerdo, yo te llamaré. Está bien. Muchas gracias. Todavía no te has vestido. Sí. Iba a hacerlo. Pero me llamó Pelina. Me juntaré con ella en el cine. Está bien. ¿Irás enseguida? Yo te puedo llevar. No. Primero iré a casa y me cambiaré. Está bien. Apúrate. Te estamos esperando en la mesa. No demoro. No demoro iré a casa. 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 Permiso, ¿puedo entrar? Adelante. Lo siento mucho. Entiendo que viniste a este lugar porque quieres estar solas. Pero, Adnan, yo necesito que hablemos. La verdad es que estoy preocupada. No quiero molestarte con mis preguntas, pero... Pero necesito saber algo, Adnan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Discutiste con Peter? Dime. Fatma, yo no quiero. Disculpa, recurro a ti porque no he podido hablar con mi hija. Anoche la vi saliendo apurada con un bolso. La he llamado a su teléfono. Pero no contesta mis llamadas. Sabes que se fue de la casa, ¿verdad? Tan grave fue lo que pasó entre ustedes, Adnan. Lo siento. Espera, ¿por qué no me hablas? Buenos días, señor. ¿Cuál es la prisa a esta hora de la mañana? Señora Fatma, por favor, no corra. Se está recuperando. No hagas que me arrepienta, Katia, de haberte contado. ¿Qué está pasando? Ocúpense de lo suyo, no pasa nada. No, por favor. No, por favor. Go! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?